S.M. Noticias La convocatoria es intentar hacer un balance inicial de lo que ha sido este temporal y además comunicar una serie de medidas que estamos llevando adelante para mitigar en parte el efecto muy dramático que ha tenido este temporal. Desde el primer día pusimos en marcha el Comité de Crisis, hemos estado juntos a los vecinos que fueron afectados por el temporal, la verdad es que el temporal nos dio a todos los municipios de Vicente López. No a todos por igual, pero todos han sufrido de una u otra manera este temporal que nos tiene antecedentes. Pero afortunadamente, además gracias sobre todo al esfuerzo del equipo, del Comité de Crisis, de Defensa Civil, de la gente, de la municipalidad, de la ANS, hemos podido abordar evitando víctimas personales de esas que son irreversibles y reemplazables pérdidas de personas. Y esto, sin duda, con el trabajo que para lo que tenemos que ver siempre nos tiene que dar Dios, pero además con el trabajo de equipo muy comprometido, que estuvo ahí de la necesidad de la mano vivienda, evacuando, no entiendo, no entiendo, no entiendo los momentos más críticos. En función de la matrimonía temporal, hemos declarado a todos los municipios de Vicente López como zona afectada por el temporal. Pero particularmente, hemos clasificado en dos niveles a las zonas más críticas, donde el temporal lo reúne. En función de eso, generamos un decreto de declaración de emergencia, donde declaramos además las zonas críticas y de emergencia, con discusión territorial exacta, avanzada o avanzada, como es una zona más crítica, de crédito que en los próximos días estamos enviando al Consejo de Liberales para su ratificación, porque es un decreto que supone eximisiones y módulos de actividad extraordinaria para estos vecinos. Así que, en los próximos días estamos enviando este decreto para que sea ratificado por el Consejo de Liberales y nos acredite, seguramente en la oportunidad. En esta explicación, en este mapa, ustedes van a ver zonas que han sido marcadas por un colorado y zonas que están marcadas en la ruta. La zona delimitada por un colorado es lo que hemos definido como la zona de sangre, que es donde el agua golpeó por un colorado y ver el reglamento que hemos realizado, hemos identificado 1.165 viviendas que sufriendo un año muy grave. Y en esa zona de emergencia o desastre, por ejemplo, hemos definido la eximisión total del ABR por los próximos 6 meses y, además, el otorgamiento de un subsidio de 4.000 pesos por vivienda que será el cariño en los próximos días. Para las unidades internacionales que están comprendidas en las zonas amarillas, que son las profundidades de 3.000 y que estamos en el 1.900 y 5.000, hemos detestado la eximisión del 50% del impuesto de ABR. Bueno, el proceso para obtener este subsidio va a ser fácil y rápido. Me parece importante remarcar esto porque muchas veces en situación de crisis a quien ha sufrido el efecto de un trabajo como este se lo vuelve a poner en una situación muy incómoda y con justa de tener que demostrar de manera fehaciente el daño sufrido. Lejos de eso, lo que nosotros hemos hecho es delimitar la necesidad de las hallas y las 1.165 viviendas que están en relación a la necesidad para recibir el subsidio de manos de nuestro equipo municipal, de su domicilio, sin tener que entrar a dar hacia ninguna dependencia municipal. De la misma manera que hemos trabajado con los demás, estando en los municipios, asistiendo, acercando medicamentos, colchores, frazadas, medicamentos, asistiendo con nuestro equipo médico de seguridad, de obras, que caben a la procesión. De esa misma manera vamos a estar haciendo un relevamiento. En cada horario, en el que se va a llenar este simple formulario, esto comienza a un real estar en los 1.165 domicilios, y a partir de la semana que viene se les va a acercar a cada una de estas familias el cheque, por lo que nos lo dicen, y el certificado de excepción de la BN. Además, hacerle un pude de comunicación con la jefe del gobierno de la provincia, les informé de esta decisión que ya habíamos tomado de la excepción de la BN, y les pedí que tomaran la misma tarea que nosotros habíamos realizado en campo para eximir a estos vecinos, a estas más de 4.000 familias, de Vicente López del Impuesto Inmobiliario Provincial. Que hagan el mismo tratamiento que nosotros como municipio estamos haciendo respecto del Impuesto Inmobiliario Provincial. El gobernador se comprometió a esto, está en ese momento reunido con el jefe del gabinete, y se comprometieron a acompañarnos en este esfuerzo, con lo cual, en cuanto sepamos cómo ocurre el tráfico de la provincia, porque es un tráfico que nosotros no dominamos, vamos a informarle a los vecinos cómo acceder a esta excepción. Nuestra idea es que tomen la misma base de trabajo que nos organizamos nosotros para la excepción de abril, y de esa manera, en manera automática, eximan a los vecinos del impuesto inmobiliario provincial. Me comunicaba con autoridades nacionales y también manifesté ante el gobernador que creemos que este esfuerzo que estamos haciendo debe ser importante, porque supone alrededor de 8 millones de pesos, debe ser acompañado por un esfuerzo similar a parte del gobierno provincial y nacional. invitamos desde acá públicamente al gobierno provincial y nacional para que subren montos similares de subsidio a esta familia, para que entonces debemos a un recurso que les permita consumir y sanar parte de defectos que han sufrido de manera apasionada. Nuestro presupuesto es menor aquí en la provincia y en la nación, y lo único que estamos buscindiendo es que nos acompañen de igual a igual. Queremos contarle y darles nosotros a los vecinos, a los que alcanza esta medida, sino al resto de los vecinos de 62 meses, que esto que estamos haciendo debe tender la mano una medida efectiva, concreta y de carácter económico, lo podemos obligar, lo podemos administrar a un recurso que todos los meses los vecinos pagan con mucha responsabilidad. Recibimos un municipio con terra y hoy tenemos un municipio con un fondo anticíclico del cual no había antecedentes, que nos permita tener emergencias de la naturaleza sin ajustar en nada el normal funcionamiento del presupuesto municipal. Ninguna, ninguna de las obligaciones asumidas del presupuesto municipal está afectada por estos recursos extraordinarios que estamos dedicando a esta emergencia extraordinaria. Todo lo que estamos haciendo en estos más de 8 millones de pesos que estamos dedicando ayuda a estas familias salen de un fondo anticíclico que teníamos armado para las asumicciones de emergencia extraordinaria con la que acabamos de enfrentar. Así que queremos dar la tranquilidad al vecino que además de solidaridad merece ser informados de que este evento no afecta en nada para tomar prestaciones de nuestras responsabilidades y que es el presupuesto que estamos llevando adelante. Quiero nada más destacar la solidaridad con los vecinos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos envió ayuda, el gobierno de la provincia también y el nacional también. También recibimos ayuda del municipio de Tigre. A todos ellos les agradecemos. De la misma manera hemos accionado cada vez que alguno de nuestros vecinos tuvo urgencia que nos seguiremos haciendo. Nos parece que la forma de trabajar es un conjunto tratando de publicar el gobierno que nos está sufriendo. También hay muchas empresas que han tenido un compromiso muy alto y a comerciantes y vecinos que se acercaron desde el primer momento a ayudarnos. Tenemos dos centros de donaciones operativos ambos en la calle La Riga uno en Martel, el polio emotivo de Martel, en la Prida 4.4.5.0 y el otro también en la Prida en Centro de Convenciones, la Prida 5.50 donde seguimos recibiendo donaciones que caracterizamos directamente a cada uno de estos 16.000 residuos de licitación penecesitados. Necesitamos hoy un nuevo libro de choques, trazadas, ropa, alimentos a los perecederos, lavandina y útiles escolares. Lo que puede hacer más acercar a una mujer, hay muchos chicos que han partido todo lo que necesitan para ir a las clases, es bienvenido. Desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas, en ambos centros, por el motivo de Martel, en la Prida 4.4.5.0 y Centro de Convenciones, la Prida 5.50, seguimos recibiendo toda ayuda que los vecinos querían acercar y además asistiendo desde ahí, aquí en el Sistema. Y además mañana, en los barrios de Olivos y de La Lucena, que son dos de los barrios que hemos apropiado por este fenómeno, salvo la zona de la Luna, la zona de la Luna, vamos a estar organizando una cobre en la solidaria para ver caravanas de autos con muchos voluntarios, con el caos, con los voluntarios, con los clubes de peones, con los centros de subvención, con los vecinos que se han acercado, que han ido a ayudar, nuestros concejales, el concejal en la oposición, vamos a realizar una caravana por estos dos barrios para que el vecino que quiera ayudar no tenga que organizarse hasta ninguno de estos centros, sino que pueda simplemente salir del frente de su casa acercar cualquiera de estas cosas que necesitamos. Buenos días, ¿qué tendría que ser porque me diría que es que la zona de seguridad es lo bueno que nos pudo a pasar de las situaciones tan graves en el futuro, en el futuro, Muchas cosas. Nosotros, como municipio, tenemos la responsabilidad de mantener el sistema de desarrollo. La provincia, porque actualmente la Nación tiene la responsabilidad de construir la infraestructura de desarrollo. Nosotros hemos destinado más recursos que otros años al mantenimiento de los exámenes secundarios y principales. Hemos hecho relevamiento hace un poco tiempo, como ocurre todos los primeros meses del año, de estos pedidos con imágenes digitales que está uno de los conductos principales. Los conductos están limpios, están operativos. Prueba de ver que cuando el agua se apretó rápido con el problema, no es que lo que está esté bien. Cosa que ocurre, también está limpio, no operativo, sino que es evidente tener una serie de hojas que se han hecho a Guasarrino, San Martín, probablemente el 3 de febrero, que el espacio detectó por un mismo que esté generando cada vez que hay que repasar más agua por el mismo caño. Esto inició más allá de la tormenta. La tormenta fue excepcional, pero está claro que en la zona urbana se han impartiado cosas que han generado de fecha. Hace ya un año que se ha arreglado sobre la hidráulica de la provincia de Buenos Aires de manera explícita, impresa, con notas. El análisis, porque hubo otras inmutaciones en una de las zonas, el análisis de la red de aromas, de la red de desarrollo hidráulico, cosa que es responsabilidad de la provincia y la verdad no tiene una respuesta a esta obra. Vamos a seguir reclamando para la provincia para hidráulica de la provincia que termine en hacer el relojamiento y el estudio. Y particularmente respecto al Tecnópolis, mi propuesta es que el gobierno en la zona que sufre agua salada se escucha en esta cuenta. Nosotros como municipio y el gobierno nacional como operador de Tecnópolis hagamos una condición de trabajo con un puesto para un infeccionar la zona de Tecnópolis y ver si lo que se hizo en Tecnópolis alcanza habilidades la obra que se realizó. No hay duda que se quedó una canalización de una ropa. Ahora, si eso alcanza o no a mitigar los metros cuadrados de estrellón, de café, de construcción que se tenía en Tecnópolis y el achicamiento del pueblo que contenía mucha del agua que venía trabajando yo no lo sé. No soy de tecanista, no soy ingeniero, pero está claro que en esas zonas se funda más que antes. Me parece que lo que debemos hacer en lugar de expresar las micanas políticas y acusaciones es ponernos a trabajar en conjunto. Ir, inspeccionar, analizar y si la hoja que se hizo en Tecnópolis requiere una hoja adicional para mitigar el efecto que Tecnópolis generó, digamos, el gobierno nacional le hizo la hoja de Tecnópolis y le ha realizado.